Muy buenas tardes, en nombre de Dios, de la patria y del medio ambiente, se abre la sesión. Le damos la bienvenida a cada uno de los senadores, senadora, integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, también saludamos a la Secretaría Ejecutiva, la señora Magdalena Palumbo, y tenemos cuenta, Magdalena, por favor. Presidenta, una cosa muy breve, una comunicación del director de la Unidad de Vinculación Ciudadana del Senado, mediante la cual informa que el proyecto de ley sobre calificación jurídica de los animales, se encuentra disponible para votaciones y comentarios en la plataforma del Congreso Virtual. Eso es todo, señora Presidenta. Muchas gracias, Magdalena. Entonces, invitamos ahí a todos y a todas a que participen a través de el Congreso Virtual, entregándonos sus opiniones y aportes respecto al proyecto de ley que modifica la calidad jurídica de los animales, que es algo que vimos también en la comisión anterior. ¿Algo más? Nada más, señora Presidenta. Ok, entonces pasemos, por favor, al primer y único tema de la tabla del día de hoy. Ah, ahí está. El primer y único tema del día de hoy es el proyecto de ley en primer trámite constitucional, que modifica la ley número diecinueve mil trescientos sobre bases generales del medio ambiente y la ley veinte mil cuatrocientos diecisiete que cree el Ministerio del Medio Ambiente, la superintendencia del medio ambiente y el servicio de evaluación ambiental con el propósito de exigir resolución de calificación ambiental a los a los proyectos evaluados o aprobados con anterioridad a la creación de la actual institucionalidad ambiental. A esta sesión se ha invitado al autor de a uno de los autores de la iniciativa, el senador señor Juan Inglás de la Torre, y al director del servicio de evaluación ambiental, quien al parecer se encuentra presente ya. Muchas gracias. Gracias Magdalena, le damos la bienvenida al director ejecutivo del SEA, del Servicio de evaluación ambiental, el señor Hernán Bruchet, también le damos la bienvenida al autor de esta moción parlamentaria, el senador Juan Ignacio La Torre, hemos suscrito también la senadora Allende, senadora Proboste, y el senador Durresti a este proyecto que que ha presentado la la idea o yo diría que uno de los efectos que que tiene es que establece un principio precautorio y exige el el sometimiento al CIA a todos los proyectos o actividades que queden incorporados en sus tipologías, incluso los instalados previos a la norma. Así que por esa razón hemos invitado también al director ejecutivo y y al autor del proyecto, el senador La Torre, que vamos a empezar ya con la primera revisión de esta moción parlamentaria. Bienvenido senador La Torre. No sé si quiere agregar algo. Buenas, muchas gracias presidente, gracias por la invitación. No valorar que se ponga en tabla, que se inicie la discusión y a disposición cuando usted quiera, no sé cómo va a ser el el orden de la palabra, si quiere para poder intervenir en algún momento, pero quedo a disposición. Gracias, senador. Le vamos a dar la palabra al director ejecutivo del SEA, al señor Hernán Bruchet, quien iba a comentar también los los alcances y opinión de desde la institucionalidad respecto a este proyecto de ley. Hernán, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, por su intermedio, saludar a todos los presentes en la comisión, también al al a todos los los que están escuchando, digamos, esta esta comisión. Se me ha invitado como director del servicio de evaluación ambiental y en este sentido vengo a ofrecer toda mi ayuda si es necesario para posteriormente para poder explicar o aclarar algunos temas que digan relación con el proyecto eh con la moción esta parlamentaria que estaba considerada en el boletín trece seis veinticinco, perdón, si no, perdón, soy malo por los números. Eh que contiene distintas disposiciones y como bien lo señaló usted, señora presidenta, tenía por finalidad el ingreso, hacer ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, los proyectos pre eh mil novecientos noventa y siete que fue cuando comenzó a regir el sistema de evaluación de impacto ambiental. Eh boletín trece seis cinco dos guión doce. Eh primeramente quisiera referirme a algunos antecedentes sobre los cuales se basa el el proyecto. Ah primeramente eh uno los fundamentos estarían en la regulación constitucional ya que la óptica sería desde abordar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación desde un punto de vista exclusivamente subjetivo, circunstancias que también se reconoce un ámbito público hoy en día y de acuerdo ya a la jurisprudencia eh avanzado en este sentido y también no solamente eh en el sentido que eh se consagra el derecho y se protege el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sino también hoy en día y la jurisprudencia amplia, la Corte Suprema, los tribunales ambientales lo han indicado de esa manera eh que claramente hoy en día la jurisprudencia está bastante avanzada y se reconoce también la posibilidad de obligar al Estado que el Estado cumpla con su deber constitucional de preservar la naturaleza como dice nuestra Constitución. Es decir, se puede obligar hoy en día prácticamente al Estado a intervenir en distintas materias eh si hay una ya sea por eh omisión del Estado si no cumple este deber eh claramente esto eh la Corte yo creo ha ha ido más allá e incluso se ha alzado como en algunos casos según dice el doctor se ha alzado como árbitro en materia de política ambiental y ya hay fallos en ese sentido. Entonces sí hoy en día se puede hacer efectivo el deber del Estado de preservar la naturaleza conforme al artículo diecinueve número ocho de nuestra Constitución. Eh de tal manera que la regulación constitucional en este ámbito yo creo ya está bastante amplia y no está eh errónea o como acotada según pretende el proyecto de ley. Por otro lado eh se pretende aquí eh que los proyectos de actividades eh previos al sistema de evaluación de impacto ambiental ingresen. Ah sin embargo acá se desconoce también yo creo que ahí se cae en un error porque se desconoce eh temas que ya están consagrados ampliamente como eh en nuestro derecho y como principio general del derecho en el sentido que las leyes no pueden tener por regla general un efecto retroactivo cuestión que incluso fue motivo de una ley eh en el siglo diecinueve con posteridad a la dictación del código civil. Entonces ya hay un principio consagrado eh en nuestro ordenamiento jurídico un principio general del derecho en el sentido que la ley solo puede disponer hacia el futuro por regla general casos eh salvo casos excepcionalísimos pero este no sería uno de esos casos excepcionalísimos. Eh también eh se señala en los en 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 los motivos para proponer esta esta norma el impacto que ha tenido la regulación este o sea el no ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental y la eh regulación constitucional. Ay se corta. Eh en el sentido que ha habido un problema sistémico con la coexistencia de distintos estatutos. No sé si se me está escuchando ¿No? Perdón señora presidenta. Entrecortado. Uy déjeme un segundo. Vamos. La última parte el resto lo escuchamos perfecto Hernán. Ah bueno que claramente entonces también eh habría aquí un un se dice que habría un impacto de la regulación eh en el sentido ¿Puede ayudar? Aló ahí sí. Sí, lo escuchamos Hernán. Ya. Muchas gracias señora. Eh entonces eh esto permitiría que convivieran distintos estatutos. Ahora eh se desconoce también eh yo creo otro otra normativa sectorial en el proyecto a no nos olvidemos que existen distintas normativas que permiten dar una protección íntegra en materia de eh medio ambiente. O sea tenemos no solamente la ley diecinueve mil trescientos sino tenemos todo el tema de las calificaciones industriales. Entonces no es que el parque no es que los parques industriales y sobre todo aquellas empresas que no hayan ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental estén dejadas a la buena de Dios. Ah estén dejadas eh sin regulación. Hay regulación que está el tema de la calificación industrial eh que tiene que agir en todos los parques industriales especialmente eh en consideración a la normativa sanitaria y la ordenanza general de urbanismo y construcción. Entonces no yo no estoy tan el servicio de evaluación ambiental no está tan de acuerdo en que haya una mala normativa en este sentido. Eh entonces tampoco hay una exclusión de los proyectos pre mil novecientos noventa y siete eh que estén sin regulación y que no se puedan eh fiscalizar. Por lo tanto no creemos que existe un problema sistémico en estos estos proyectos que están fuera del sistema de evaluación eh de impacto ambiental. Hay estatutos que lo regulan, hay otros instrumentos de gestión ambiental consagrados incluso en la ley diecinueve mil trescientos. Voy a citar acá sin ir más lejos a propósito también que se cita la normativa peruana, las famosas famas eh peruanas, están los planes de manejo que hoy en día no han tenido ninguna eh aplicación desde que se dictó la ley diecinueve mil trescientos por un problema eh regulatorio que existe en la ley diecinueve mil trescientos. Pues fácilmente se podrían activar los planes de manejo para dar una mirada integral a todos aquellos sectores que contemplan o que tienen industrias que no han ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental. Está el tema también de los planes reguladores, ¿Ah? Que regulan y deben considerar los impactos acumulativos que puedan tener todas las empresas, hayan o no ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental. A lo mejor sería bueno darle más celeridad a todos estos eh planes reguladores y que se estuvieran actualizando permanentemente y se aplicará plenamente la evaluación ambiental estratégica como instrumento de gestión ambiental. Y yo lo he dicho muchas veces acá, son superiores y que van delimitando el sistema de evaluación de impacto ambiental. En la medida que no se apliquen los instrumentos superiores, las herramientas superiores con carácter general de estas de estos instrumentos de gestión ambiental, malamente se va a poder también ir definiendo la aplicación del sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, yo primero daría una mirada a los instrumentos superiores, cómo se están aplicando y si es necesario regularlo y legislar sobre ellos. El sistema de evaluación de impacto ambiental por sí solo, aún considerando este ingreso retroactivo de todos estos proyectos, tampoco va a poder dar una mirada integral porque es un instrumento de aplicación caso a caso y específico. De tal manera que creo que por ahí debiera ir la mirada. Desde otra perspectiva también, este boletín para fundar la moción invoca normativa de carácter laboral, de seguridad laboral. Desde bastante tiempo ya, incluso desde el año dos mil siete, incluso el sistema de evaluación de impacto ambiental tiene un instructivo respecto a la aplicación dos mil siete. Tiene una aplicación respecto de la normativa laboral de seguridad laboral en materia medioambiental. Y hace una distinción súper clara. La normativa de carácter de seguridad laboral es acotada a ambientes acotados, ambientes confinados. No tiene la mirada integral que tiene la normativa ambiental que le da un sentido genérico, amplio, integradora a todos los componentes ambientales. Por lo tanto, creo que es un error es un error invocar normativa de seguridad laboral para efectos de fundar normativa que tiene un carácter holístico. Porque estamos desde un caso particular, desde ambientes confinados de trabajo, estamos tratando de expandir esto a una normativa mucho más compleja y que tiene una mirada totalmente holística. Se abordan consecuencias respecto de este supuesto fenómeno de la de la coexistencia de distintos estatutos, dentro de los cuales se indica que no hay facultades fiscalizadoras por parte de la superintendencia de medio ambiente. Sin embargo, la mayoría de estos proyectos y sobre todo los grandes proyectos tienen normas de emisión tanto de aire como también, por ejemplo, residuos líquidos, van a tener las normas sobre residuos. Todas estas normativas son fiscalizables por la superintendencia de medio ambiente. Es decir, da lo mismo si tiene o no resolución de calificación ambiental. ¿Por qué? Porque hay otros instrumentos de gestión ambiental que sí constituyen normativas que se aplica a todas estas actividades y por lo tanto también queda abierta la posibilidad que la superintendencia de medio ambiente pueda ejercer sus funciones. Entonces, no es efectivo que la superintendencia quede excluida de la fiscalización, sino que efectivamente sí puede fiscalizar y puede sancionar. Y esto que ha establecido en la misma ley 20.417, que modificó la ley 19.300, el año 2010. Y además, no solamente eso, sino que extendió las facultades de la superintendencia a los planes de manejo que, reitero, hoy en día no tienen aplicación y que son instrumentos genéricos para la para la protección de los recursos naturales. Hay una falta de consideración del impacto de estos proyectos, se dicen los estudios del sistema de evaluación de impacto ambiental, lo cual no es efectivo, porque también los instrumentos, los instrumentos superiores, las normas de emisión, las normas relativas principalmente a riles, normas de emisión atmosférica, sí deben considerar ciertos impactos y sobre todo las normas de calidad consideran impactos acumulativos que son consideradas en del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y también hay normas expresas a respecto de de esto, a artículo 11 ter, que efectivamente en caso que se modifique un proyecto, sí debe considerarse toda esta normativa, perdón, todos los impactos de calidad acumulativa. Pero además, los tribunales ambientales han sido superclaros con esto, y hay un fallo en materia inmobiliaria que extiende la verificación, los estudios que tiene que levantar el titular de un proyecto en materia inmobiliaria, no solamente a los proyectos que cuenten con resolución de calificación ambiental, sino por ejemplo, habla de incluso de aquellos proyectos sin RCA, pero que cuenten con permisos de edificación. Entonces, yo creo que esto ya ha sido debidamente, está debidamente regulado, y la normativa y la práctica ambiental va mucho más adelante de la legislación. O sea, regular en este sentido también viene a imponer rigideces que atentan incluso contra el concepto de medio ambiente. El concepto de medio ambiente es tan dinámico que a través de directivas, a través de instructivos, el servicio de evaluación y guías técnicas, el servicio de evaluación ambiental permanentemente va adecuando la evaluación. Fue cuatro años en materia de evaluación ambiental, es demasiado tiempo. Entonces, va a establecer, tratar de modificar el sistema de evaluación de impacto ambiental por vía legal, también va a producir rigideces en la evaluación de proyectos. En términos generales, eso es lo que puedo señalar. Yo le quiero agradecer, pero le quiero pedir si puede repetir los últimos, no sé, dos minutos, porque se nos cayó la señal desde el Senado, entonces no entendimos el cierre. Ah, perfecto. Bueno, es referente a la superintendencia, ok, se la presenta. Ahí está. Eh, referente a la superintendencia de medio ambiente, o sea, no es efectivo que haya imposibilidad en la superintendencia fiscalizar. Se puede fiscalizar todos los proyectos que no cuentan con resolución. Ah, voy a apagar mi cámara porque parece que estoy muy. Ya, ahí estoy con. Sí, digo que no es efectivo que la superintendencia no pueda fiscalizar. Sí puede fiscalizar porque no solamente fiscaliza las resoluciones de calificación ambiental, sino otros instrumentos de gestión ambiental. Por ejemplo, las normas de emisión en materia de residuos líquidos industriales, en materia de emisiones al aire. Por ejemplo, una empresa termoeléctrica que no haya ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental, sí va a ser fiscalizada por la superintendencia de medio ambiente. A través, por ejemplo, de la emisión de riles, sí es fiscalizada por la superintendencia. Hay una norma de termoeléctricas que regula las emisiones al aire, también las fiscaliza la superintendencia de medio ambiente, y debe declarar sus emisiones de acuerdo al reglamento de emisiones de transferencia de contaminantes. Y además, con el tema de los residuos en general, también la superintendencia va a tener facultades para fiscalizar toda esa materia. De tal manera que la superintendencia fiscaliza y todos estos impactos acumulativos deben ser recogidos por las normas de calidad. Cuando se elabora una norma de calidad, todos estos impactos son recogidos. Las líneas de base en el sistema de evaluación de impacto ambiental consideran impactos acumulativos, todos los impactos que existen en una determinada área de influencia. De tal manera que hay una mirada amplia y genérica. Y, bueno, los programas de adecuación y manejo, las PAMAS, estas peruanas que se invocan, también, yo creo, por ahí habría un símil con los planes de manejo que hay que activarlos para efectos de que puedan ser aplicados. Y finalmente, suena presidenta, respecto a la incorporación del principio precautorio, que se incorpora, primero, en contra, en contra a lo que dice, y el espíritu que tenía la ley diecinueve mil trescientos, que estableció el principio preventivo, como es propio en todos los sistemas de evaluación, que tienen una mirada preventiva, al menos en la evaluación ambiental, es bueno no se señala y no se incorpora en los instrumentos internacionales, especialmente la declaración de Río que se invoca acá. No se incluye a rajatabla, sino que, de acuerdo a la realidad de cada país, y en consideración a los costes que puede tener su aplicación. Porque todo esto genera costos y beneficios, de tal manera que es necesario, y ya lo hemos señalado anteriormente, que hacer análisis de costo y beneficio al momento de regular en materia ambiental. Porque puede que queramos proteger un determinado componente ambiental, queramos proteger, por ejemplo, los humedales, pero resulta que no tenemos en clara las consecuencias que puede tener esa protección de humedales para el resto de la población, para el medio humano, para la protección de otros componentes ambientales, y eso va a generar costos que finalmente, incluso, por ejemplo, puede generar riesgos para la salud de las personas, por no tener una mirada sistémica y holística, genérica, que sí nos da la normativa ambiental. De tal manera que nuestra recomendación, o nuestra opinión, más bien, nuestra respetuosa opinión, es que el proyecto creo que no aporta en materia de gestión ambiental, en lo que a la mirada del sistema de evolución de impacto ambiental se señala. Y finalmente no se consideran los costes que esto tiene de incorporar una cantidad que hasta el momento no tenemos clara cuánto va a ser la cantidad de proyectos que podrían llegar a ingresar derivados de esta nueva normativa. Es cuanto puedo señalar, señora presidenta, muchas gracias, y quedo disponible para consultas, y si posteriormente me quieren llamar para estos temas, encantado poder colaborar. Muchas gracias, director, ofrezco la palabra sobre las opiniones emitidas por el director del SEA, senador Juan Ignacio La Torre. Gracias, presidenta. No, se valora la la opinión obviamente del del director, ahora este es un proyecto que que busca generar justamente ese debate, porque porque me parece que hay opiniones que pueden ser controvertidos o interpretables desde el punto de vista del derecho ambiental, en el sentido de proponer, por ejemplo, algunos algunos invitados, como por ejemplo, Eseo Costa de de FIMA, la gente de Terram, Flavia Liberona, por nombrar alguna gente de Greenpeace, también está Josefina Correa, abogada, o sea, yo creo que hay gente del derecho ambiental que podría cuestionar algunos argumentos que ha dado el director, y es parte del debate público, ¿No? Este proyecto lo presentamos posterior a lo que fueron las las masivas intoxicaciones acá en en la zona, en Quintero Puchuncabí, justamente parte del debate público que se generó fue que efectivamente en nuestra legislación ambiental, claro, como se dicta en los años noventa, a mediados de los años noventa, hubo proyectos que venían de mucho tiempo atrás que quedaron fuera, ¿No? De la resolución de calificación ambiental. Es cierto que después hay normas de calidad específicas que fueron dictadas posteriormente y se pueden se pueden evaluar, pero pero algo tan básico que es que dentro de nuestra normativa ambiental una 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 RCA es es lo más básico, digamos, ¿No? Es el piso y hay proyectos que ni siquiera tienen eso porque eran anteriores, ¿No? Y esto está públicas y privadas, o sea, acá no quiero hacer distinción, o pueden ser nacionales o extranjeras, digamos, yo creo que va más allá de de esa discusión, hay, no sé yo, proyectos de Codelco, por ejemplo, que que no han ¿No? O como eléctricas a carbón, y así, etcétera, o sea, esto va más allá de de quién es el propietario de la empresa, en el fondo, ¿No? Pero me parece que en pleno siglo XXI, en pleno contexto de emergencia climática e ecológica, creo que en plena discusión también del del proceso constituyente en términos de avanzar hacia una constitución ecológica, me parece que ir poniendo ciertos estándares básicos en en para el conjunto de la de las empresas, me parece que es un debate que no podemos eludir, ¿No? Y en el sentido, bueno, eso es lo que pretende este proyecto de ley, poner el tema en discusión y abrir esa discusión, y bueno, recién está en en su primer trámite, y como sabemos, cualquier proyecto de ley puede ser perfeccionado, profundizado en en el trámite, pero me parece que es importante dar el debate, digamos, y y traer a las empresas, y traer al mundo ambiental, etcétera. Eso se sienta, gracias. Muchas gracias, senadora. Senadora Isabel Allende. Bueno, en primer lugar, nosotros adherimos al proyecto del Senado de la Torre, precisamente por lo que él acaba de plantear, junto con saludar al director, por supuesto, del Servicio de la Avaluación Ambiental, y agradecer su presentación, porque creo que es muy importante que nosotros, como dice Senado de la Torre, no solo se trata de elevar los estándares, sino que también tiene sentido de que nosotros hemos tenido opiniones diversas, diferentes, o divergentes de lo que nos acaba de decir el director, porque nosotros tiempo atrás, cuando estábamos discutiendo otros temas, no recuerdo cuando estábamos avanzando, intentando avanzar, sobre delito ambiental, estuvimos revisando temas como estos, y se nos enlazó. funcionando desde hace muchos años, muy anteriores a la ley de bases medio ambiente, y por lo tanto, no era absolutamente obvio de que la superintendencia tuviese la capacidad de poder fiscalizar a que una sola se nos hagan. No. 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 Gracias. Gracias. Muchas gracias, senadora. Y mire, hay otros instrumentos y esos otros instrumentos todavía estamos en déficit. O puede darse el caso que fue justamente en Quintero Puchuncabí, que lo motivó, digamos, la norma que se dictó en el caso de CO2, la verdad es que tiene un estándar inferior a lo que la propia OMS establece. Entonces también incluso a veces nos demoramos y a veces es cuestionable el estándar con que se hace. Y aquí siempre hemos tenido un cruce, que eso es interesante, pero es un tema que nos ha acompañado costo-beneficio y por eso siempre las empresas suelen siempre poner el énfasis en el costo y en general se va dejando un poco de lado el tema del beneficio para la comunidad. Entonces yo creo que es muy necesario que lo veamos. Entiendo además que lo que dijo también el director, yo no lo comparto porque yo creo que el legislador tiene atribuciones para declarar que ciertas leyes son retractivas. No digo la totalidad ni la generalidad, pero hay casos en donde hemos tenido legislación retractiva. Entonces no es que sea un principio absoluto. Se tiende obviamente a que tiene aplicación hacia adelante, pero existen casos e incluso cuando lo vimos, presidenta, en el caso de los glaciares, donde efectivamente va a tener, digamos, cierta retroactividad en cuanto a que tendrán un tiempo para poder ponerse al día en ciertas exigencias. Y eso significa que se está aplicando retroactivamente. Y yo creo que es necesario muchas veces hacerlo así. Ahora, tampoco se trata de golpe por razo que a partir de ahora, con un nivel de generalidad, todas y cada una van a ser sometidas a evaluación ambiental porque la verdad es que no daríamos abasto. O sea, el propio servicio de evaluación ambiental explotaría, digamos. Pero sí creo que es importante ciertas priorizaciones y sí también constatar de que existen retroactividades. Por lo tanto, no es a mi modo de ver correcto decir de manera absoluta que no hay ninguna posibilidad de establecer cierta retroactividad. Yo creo que no se puede y más si tiene un grado de justificación importante que está basado justamente en el precepto constitucional de decir que tenemos el derecho a vivir o debiéramos vivir un medio ambiente libre de contaminación. Entonces, dichas todas esas consideraciones, ahí aparece que la discusión está vigente. Yo creo que tiene validez, es absolutamente perfectible, se puede hacer plazos mucho mayores, pero también es muy importante el principio en cuanto a que no podemos tener un retroceso en términos de las exigencias ambientales, sino al contrario. Deberiéramos siempre ir avanzando en función de ir logrando cada vez mejores instrumentos de mayor estándar y con mayor eficiencia o eficacia a la hora de proteger a la población. Y que no sigamos teniendo, como lo hemos hecho hasta ahora, en ciertas zonas del país que llegan a llamarse incluso zonas de sacrificio. Y que creo que, francamente, es inaceptable en pleno siglo XXI que las tengamos ahí y que las seguimos teniendo, ¿no? Y que no, los planes de contaminación y esos son de muy baja ejecución, como se va a poder ver ahora en la ley de presupuestos. Todos los años estamos diciendo lo mismo. La ejecución es baja. El Ministerio del Medio Ambiente lo justifica diciendo que el proceso de participación la hace más lenta. Yo creo que es una justificación no... Que atenúa, pero no es valedera a mi modo de ver, porque creo que los planes de descontaminación, en fin, o sea, de recuperación, perdón, socioambiental, debieran aplicarse. Por algo fueron establecidos, por algo tienen presupuesto, por algo significa mitigar los efectos que persigue la población, que están en plena zona de sacrificio. Y creo que no hay mucha excusa para dilatarlos o darles tan baja ejecución como año a año, por lo menos de tres años que yo me recuerdo que estamos diciendo lo mismo en la ley de presupuestos. Y seguramente este año lo van a volver a ver lo mismo. Así que eso sería por ahora mis consideraciones, presidente. Muchas gracias, senadora Allende. ¿Alguien más? Senador José Miguel Durana. Gracias, presidenta. Creo que es importante poner en el debate público el proyecto, esta moción parlamentaria, entendiendo de que cuando se produce la contaminación, muchas veces nos encontramos sin respuesta. Tal como lo han manifestado en las intervenciones anteriores, el punto central es, cuando se provoca la emergencia, establecer que no tenemos competencia, y cuando se analiza un proyecto de ley, establecer que están los instrumentos disponibles para poder atender una determinada emergencia. Esa contradicción obviamente creo que es importante poderla, en el debate de este proyecto, poder quedar con la absoluta convicción de que frente a una determinada situación contamos con los elementos necesarios y suficientes para atender con responsabilidad el daño que se pueda estar generando en una determinada zona. El proyecto sí, obviamente, es ambicioso, porque de una u otra manera afecta, podría llegar a afectar la actividad económica que es tan necesaria después de estos años de pandemia. Pero me sumo a poder, con altura de miras, poder tener un debate público, fundamentalmente en base a la responsabilidad que nosotros tenemos con las personas y por sobre todas las cosas. Es decir, yo no me podría negar si estamos frente a una COP26 en la cual hemos legislado una política marco de cambio climático sobre la base fundamental de cumplir los compromisos que Chile ha establecido al 2030 y al 2050. Pero al menos quiero que actuemos con la más absoluta responsabilidad de lo que significa un proyecto de estas características, entendiendo que distintas consideraciones pueden llevarnos a una situación de mayor cesantía, de mayor desempleo, y creo que en esto tenemos que actuar con la más absoluta certeza jurídica que tenemos que entregar, ya sea a la inversión extranjera o a la inversión nacional. Pero siempre poniendo a la persona en el centro de la atención, que creo que es lo que mueve este proyecto de ley. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Durán. Senador Rafael Provenz. Sí, yo creo que todos compartimos que hay que revisar lo que está hecho hasta el día de hoy. Quiero también poner el énfasis en cosas en la misma región de ustedes. Hace tiempo atrás se decía que Coelco estaba mirando ventana con la posibilidad de cierre. No hay que hacer cosas que este sea el motivo que le demos para que lo cierren. Entonces creo que, como lo plantea el senador Durán por su intermedio, presidenta, esto miremoslo de buena manera, conversémoslo bien, tratemos de hacer algo que sea asequible a todo, tal como lo dijeron recién, hay que ver en qué tiempo se le va a dar al sistema que sea capaz de revisar todo lo que va a entrar, porque es mucho más de lo que está hecho. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque, de lo contrario, podemos volver. Hay que hacer un calendario específico, presidenta. Eso es lo que quiero proponer, porque si todas se guardan para el último año, va a colapsar el sistema igual. Entonces esto no puede quedar así como abierto, porque las empresas van a tratar hasta el último minuto, todas las públicas privadas, de evitar hacer un gasto, pero hay que tratar de llevarlo a un calendario de ejecución para que el servicio de evaluación ambiental no sea saturado y con una demanda tal que no sea capaz de ver ni lo antiguo ni lo nuevo. Y eso es lo que queriéramos tener en cautela, presidenta. Y tal como lo han dicho anteriormente, creo que no nos podemos negar a revisar esto. El país tiene un compromiso ambiental muy fuerte, lo ha adelantado muchas veces antes de que se lo vean otros organismos internacionales. Y en base a eso es que nosotros debiéramos conversar y quizá poder citar al director del servicio de evaluación acá a la sala, porque yo creo que hay muchas cosas de las que él habla que nosotros a lo mejor desconocemos y que debiera expresitarlo de mejor manera. Bueno, son esas atribuciones que dicen que existen hoy día para ir despejando un poco cuáles se pueden dejar como están y cuáles son las otras que nosotros debiéramos apuntar. Eso, presidente. Muchas gracias, senador Proens. Vamos a volver a invitar sin duda al director del CEA. Yo les quiero proponer que también para el análisis de esta moción parlamentaria, desde el Ejecutivo también invitemos al superintendente Medio Ambiente. Me parece que es importante su opinión. Nosotros queremos conocerla en virtud de otras declaraciones que Alec ha hecho en este contexto. A mí, yo soy parte de los senadores y senadoras que patrocinamos la moción del senador La Torre, porque claramente yo creo que estamos en un contexto que no solo es diferente, sino que está marcado por el tema de la crisis climática. Nosotros en los noventa celebramos la ley diecinueve mil trescientos, la ley sobre bases generales del medio ambiente, y tomó su tiempo. O sea, en mil novecientos noventa y dos ingresó al Congreso, se aprobó en mil novecientos noventa y cuatro, y en mil novecientos noventa y siete entra recién en vigencia. Y si uno revisa un poco el contexto, claramente nace de un requisito que se le establece a Chile para poder ser parte de los países OCDE. Yo diría que fue un feliz accidente, porque fue ese contexto el que finalmente hace que nuestro país inicie su arquitectura medioambiental desde el punto de vista institucional. Y en ese minuto, el presidente de la República, el presidente Patricio Elwin, hablaba de la necesidad de sentar las bases para una gestión ambiental moderna y realista. Creíamos que esa ley era suficiente. El año dos mil diez se crea el Ministerio del Medio Ambiente, la CONAMA pasa a ser servicio de evaluación ambiental y aparece la superintendencia, pero yo diría que una década después tampoco es suficiente. Y me parece que es el valor que tiene esta moción parlamentaria. Un tema que va a ser parte del debate es el tema de la retroactividad. A mi juicio, las leyes pueden tener efecto retroactivo en la medida que la norma expresamente lo diga. Porque hay una norma que habla de eso, pero consensuemos que es bien antigua y que ya hay antecedentes también que tienen el principio de retroactividad también mencionado. Y dado el contexto actual, claramente que tenemos que... O sea, porque es raro que hay proyectos que pueden ser similares cuando uno está evaluado y el otro no. Además, tienen condiciones distintas. Yo lo hablo ya no solo de la zona de sacrificio, que hemos conocido bastante y por la preocupación que han instalado también los senadores de la zona respecto a lo que ocurre en la región de Valparaíso. Pero yo pertenezco a una región donde la salmonicultura también es un foco importante. Es el segundo producto más importante desde el punto de vista de la lógica de la exportación. Cobre y después el salmón. Y una gran parte de las concesiones acuícolas se entregaron antes de la entrada en vigencia de la ley 19.300. Por lo tanto, muchos proyectos quedan excluidos. Y hemos observado como en algunos casos ni siquiera han tenido operaciones, sino que se sigue especulando durante décadas respecto, más que en una lógica ambiental, la lógica del dominio de una respectiva concesión. Entonces, me parece que es importante colocar estándares distintos con foco medioambiental y en la evaluación. Porque los instrumentos de gestión ambiental, a mi juicio, que será parte de la conversación también, tienen un componente distinto. Porque si no, ¿para qué evaluamos? Si la superintendencia va a fiscalizar. Entonces, creo que hay que efectivamente entrar de lleno en qué entendemos por evaluación. Y estamos hablando de que una determinada actividad provoca impactos. Y aún antes de 1997, si sigue aún vigente, me parece que es más prioritario con varias décadas de ejercicio que sea evaluada. Y que se coloque en estándar que nos permita también comparar con aquellas que sí se sometieron a un sistema de evaluación ambiental. Y yo les quiero proponer a los senadores, senadora, que también hagamos llegar a la Secretaría Ejecutiva aquellos nombres de académicos, profesionales o expertos en esta materia que nos puedan ayudar. Y yo creo que es una muy buena iniciativa, senadora La Torre, y que podamos sacar adelante también. Los estándares son distintos. Estamos en un contexto que además creo que lo hace urgente. Senadora Allende. Sí, creo que cuando hablé justo había caído la conexión, así que es probable que no haya escuchado al director, pero la parte que yo quería saber que me pudiera decir cuántas unidades no fiscalizables existen y cuántas normas en este momento en este gobierno, por lo menos se ha dictado, de emisión y de calidad. Además de la que ya mencioné con su insuficiencia de CO2. Entonces me gustaría que se pudiera contestar a aquello, no sé si inmediatamente o lo manda, pero es que es importante. Y lo otro, que en el principio de la retroactividad que hemos estado hablando, pero además también hay una dosis de injusticia, porque aquellas empresas que no existía la regulación, históricamente no son muy fiscalizables, o tienen una flexibilidad mucho mayor para no cumplir con los estándares que obviamente le estamos exigiendo a las nuevas. Entonces también ahí hay un principio que deberíamos revisar cómo se compatibiliza y cómo se hace más proporcional, porque incluso puede ser injusto desde el punto de vista de un negocio, o de un proyecto, o de una iniciativa, porque a usted le va a exigir mucho a las recientes, pero a las otras las deja de manera muy laxa. Entonces yo creo que aquí hay un tema como país que lo debemos abordar, como se ha dicho, con altura de vida, con tiempo, con gradualidad, con las mejores condiciones, pero claramente existe, a mi juicio, una insuficiencia de que no basta con las atribuciones, por eso me importa mucho la presencia del director del Servicio de Evaluación Ambiental, perdón, de la Superintendencia de Medio Ambiente, para que nos diga cómo lleva a cabo las fiscalizaciones a través de los instrumentos de gestión ambiental en los casos en los cuales no se sometieron estas empresas porque no existían en su momento. Eso es. Muchas gracias, senadora Allende. Director, tiene la palabra. Está sin micrófono. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Voy a dar rápidamente, en atención al tiempo que tienen ustedes, respuesta a todas las consultas y respetuosamente si puedo aclarar algunos temas que se han hablado acá. Lo primero es señalar que el sistema de evaluación de impacto ambiental es un instrumento de gestión moderno que se aplica así a casos particulares. No tiene una vocación de genérica a diferencia de los otros instrumentos superiores. Entonces, evitemos hacer dónde está el ideal para hacer justicia ambiental a través de estos instrumentos superiores. ¿Dónde se permite una mejor justicia ambiental para en favor de las personas y la ciudadanía? Por ejemplo, los planes reguladores. O sea, ¿qué mayor justicia ambiental determinando dónde están las cargas ambientales mediante la zonificación del suelo? La justicia ambiental viene dada también por considerar los impactos acumulativos en las normas de calidad, en las normas de emisión. No tengo el número exacto de las normas que se hayan dictado en este gobierno. Cada dos años, sí, los ministerios, de acuerdo al reglamento de dictación de normas de calidad y normas de emisión están obligados a publicar un programa regulatorio con las normas que se van a abordar en un determinado año y sin perjuicio a la obligación legal que existe de revisar las normas cada cinco años. Pero las normas de emisión también y las normas de calidad tienen y llevan un mayor justicia ambiental en su obligación que el sistema de evaluación de impacto ambiental que es caso a caso para una empresa en un lugar determinado aplicando todos estos otros instrumentos de gestión ambiental. Por eso yo creo que hay una subutilización de los otros instrumentos superiores respecto a lo que es el sistema de evaluación ambiental. ¿Para qué me voy a referir a la participación ciudadana? Que es lejos por amplio la que tiene mayor estándar que el resto de los instrumentos de gestión ambiental. Pero bueno, ojo, por lo tanto mi recomendación es si vamos a intervenir el sistema de evaluación de impacto ambiental que sea con un adecuado análisis de costo-beneficio y no me refiero acá, perdón, si me entendieron mal la senadora Allende si me entendió mal no me refiero al costo que tiene sobre las empresas sino que es a la aplicación del principio contaminador-pagador. Se da por hecho sí o sí que las empresas deben asumir el costo de implementar normas de acuerdo a la normativa internacional. O sea, esto lo dice Río, las mismas empresas deben internalizar los costos que generan y esto por ejemplo lo internalizan al momento de que se dicta una norma de emisión. son las mismas empresas las que tienen que poner filtros y pagar esos filtros para cumplir con las normas de emisión. Internalizar las externalidades estas que no pueden sufrir las externalidades negativas de la población sino que deben absorber las mismas empresas. Regular en base a recomendaciones de la OMS yo creo que también una un poco con el principio de realismo en materia política ambiental. Se deben aplicar las medidas de acuerdo a las realidades de cada país. Llevarlos llevar todas las normas o llevar normas a estándares OMS probablemente puede pugnar con la realidad de cada país. Es lo deseable es lo bueno pero finalmente y aquí viene el tema de los costos eso genera costos en otras materias por ejemplo costos sociales. Les puedo poner un ejemplo si yo decreto humedal urbano un decreto humedal urbano y con las restricciones que se le aplican a un tranque que se ocupa para abastecimiento de la población probablemente va a tener restricciones el acceso a agua potable de esa población por costos asociados digamos a esta declaratoria humedal. Entonces hay costos en materia ambiental y no me refería a los costos para las empresas. Costos sociales también. Entonces en ese sentido me refería pero no tengo una cifra exacta de las normativas ambientales en temas de calidad de agua sobre todo en temas de calidad de agua por ejemplo normas de calidad de aguas marinas existen normas de calidad para baño hoy en día por primera vez el Ministerio de Medio Ambiente está implementando una norma de bahía para la bahía de Quintero que es toda una norma de calidad de agua todas esas materias las fiscaliza la Superintendencia de Medio Ambiente y terminando señora Presidenta nuevamente señalar lo importante es que podamos utilizar y podamos desarrollar los instrumentos de carácter superior donde sí se puede hacer injusticia ambiental y podamos equipararlos al nivel de eficiencia que tiene hoy en día el sistema de evaluación de impacto ambiental encantado de poder ayudar y poder resolver preguntas posteriormente si así lo determina esta comisión y no es mi intención evidentemente meterme en temas legislativos y estoy de acuerdo que estoy de acuerdo y mi disculpa si se entendió mal respecto a la retroactividad de las leyes Gracias director les voy a solicitar que la consulta respecto a datos específicos que solicitó la senadora Allende los pueda hacer llegar directo a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión para así también poder compartirla con el resto de los senadores yo creo que el proyecto y la inspiración que tiene este proyecto de ley es que todas las actividades tipificadas se evalúen o sea me parece que sea justo que el mismo tipo de empresas tengan el mismo empresas tengan el mismo tipo no tengan el mismo tipo de cargas legales porque al final lo que lo que ocurre es que hay algunas empresas que en 24 años sigan teniendo una suerte de free pass en la lógica de la evaluación solo porque llegaron antes entonces creo que eso es algo que este debate nos va a permitir desmitificar a mí me parece que eso es importante y es un debate a nuestro juicio que tiene que darse dado el contexto actual Senadora Allende No reiterar la petición de esa información porque el director habla incluso de la revisión cada cinco años pero sabemos que no se realiza en gran medida entonces es importante tener la información aquellas unidades no fiscalizables cuántas normas de calidad y de visión se han dictado en este gobierno y cuántas se han revisado cada cinco años como la normativa lo establece porque tengo la impresión que estamos bastante más al debe entonces cuando el director argumenta que es mucho más eficiente o sería mucho más adecuado para el objetivo estas normas superiores el tema es si existen o con qué velocidad se están dictando y también con qué estándar porque también es importante entonces yo creo que vale la pena que por favor insistir en esta información que la haga llegar el director se lo agradeceríamos mucho Ok muchas gracias entonces a todos a todas y habiéndose cumplido con el objeto de la sesión esta se levanta Recording Stopped y habiéndose cumplir y habiéndose cumplir y habiéndose cumplir